Hola que tal estáis, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente, yo soy Neida y comenzamos Hola que tal estáis gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el periodo en el que me estés viendo De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por pasarte por aquí Sé que no lo digo, siempre lo suelo decir al final, pero gracias Muchísimas gracias por ver este vídeo y los anteriores y los que vengan en el futuro Los que estáis aquí bastante tiempo, vamos rumbo a los mil suscriptores De verdad, muchísimas gracias Y si eres nuevo y has cliqueado en este vídeo y te gustan los vídeos de Overwatch De hecho estoy pensando en hacer un pequeño reto también con ciertos héroes De dejarme ideas si queréis en los comentarios algún reto que sea Por ejemplo, Moira que solamente pueda curar, que no pueda hacer daño O al revés, veremos a ver comparaciones Veremos a ver, a ver si se os ocurre alguna Estoy leyendo en los comentarios Así que gente, muchísimas gracias por pasaros por aquí Por vuestros likes, de verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo recibido Y que estoy recibiendo, así de simple Muchísimas gracias Y vamos a ver, me queda solamente lo de las partidas Ya tengo a la Orisa de Null Sector Si, y si yo lo he conseguido Vosotros que es, sé que lo vais a hacer muchísimo mejor Aquí tengo a mi Orisa, de hecho la he puesto A ver, no es, no la skin mejor del mundo Pero tío, es gratis, no la han dado ¿Qué queréis? Así que, estupendo Vamos a entrar en partida en Torre Lijian Vale, vámonos para allá Vamos a ver qué tal Bueno, aquí A ver, aquí he utilizado Creo que voy a utilizar a Tracer Tío, Tracer está guapísima, eh Esta skin está guapa Creo que es de las mejores que estoy viendo Bueno, y la de Ana también Vale Vamos a saludar a todo el mundo Vamos a hacer la coreografía Dios, la skin está guapa, eh Toma, ay, perdón Perdón, Ana, perdón Sí, sí, sí Vamos a ver qué tal Vale, Tracer Cuando hacemos así ¿Ves? Nos quita vida cuando Sí queremos hacer otro dash De estos Yo ya estoy dentro El que se acerque la reo Uy, no se lo esperaba Vale, espérate que no sé dónde estoy Vale Hola Tío, han venido a las dos a por mí Me ha matado la Widow Pero al final La La Widow no La Mercy Pero la Widow ha venido a por mí Espérate, espérate Voy, 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 voy Te vas a caer Te vas a caer Te vas a caer Tomar el punto Tomar el punto Ahí está Ahí está Ahí está Me la como Todas Vale, vale Me han curado Me ha curado Me ha curado La Mercy Eso es Hola Oye Oye, seis Vale Estoy Estoy bien Ahora que aguantemos el punto Estaría que te cagas Tío Llevo jugando más Este mundo Alterno Muchísimo tiempo Y se nota No estoy ganando todas Pero me da exactamente igual Vale Eso es Ahí hay uno Vale, vale Lo han Lo han terminado Vale Vale Ok Vale De hecho creo que me voy a venir por aquí Eh, eh, eh ¿Cómo se ha metido esa? No sé dónde está Ala, ala Tío Tenía la ulti Tío He hecho ocho Estoy contenta Y solamente me ha muerto dos veces Así que no está mal Uyuyuyuyuyuy Eso que ha sido Vale, tiene que ser Es que no me voy a meter Dios, es que me da Vale, tenemos que recuperar El punto Ahí está Ok, 10 Eh, eh, eh Hombre, ostras Que lo he matado a puño Ni yo me lo creo Tío, he hecho 11 La primera parte Y a Tracer la ha matado al puñetazo Ni yo me lo creo No me lo creo, eh Que lo sepáis que no me lo creo Que le he matado a puño a la Tracer A la Tracer enemiga Vale Vamos a calentar, gente Vamos a calentar Ahí está Vamos a calentar un poquito Vale Está preparadísima Tracer Ya va Tracer está Que lo flipa Y barrio Vale Tío, creo que su ulti Es un poco Uepa Vale Me he arrepentido Vale Vengo pa'ca Uepa 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 Que me llevo el soplo a mocos Ahí está Mierda Se ha que puesto aquí Ahí está Lo dejas toda una señora mayor Es que la Ana tiene frases Que están Muy bien Hola Me ha quitado Justamente me lo ha quitado ahí Voy a por este Hola, 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 hola Y hola Tracer, eh Oye, se ha vengado, eh Se ha querido vengarse Bueno, pero me he llevado al Zenyatta, eh Vale Que tengo 16 No sé Y solamente he muerto Cuatro veces Con Tracer Ni yo me lo creo Vale Venimos por aquí Nos curamos Vale Eh, 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 eh Yo que me da Me mata Me mata Me mata Bueno, 17 llevo Vale No es tan mal Para no coger No sé Digamos Mi main Tracer Vale 65 tenemos Vale Quería tirarlo mejor Pero no No le he tirado Mierda Lo han cogido el punto No puedo No puedo Necesito irme Necesito irme Y es que me le he visto Canutas, eh Vale Una menos Una menos Tío Y aún encima Me da Vale, vale, vale Buena Ok Tío, 20 Ni yo me lo creo Ok Ok Vale 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 Ok, victoria, victoria gente Guapo, 21, ni yo me lo creo Vale Nos ha... Hemos hecho bastante bien Ha estado guapo Ha estado guapo Buena partida Vale, pues ya me quedan bien poquitos Mira, ya encima subimos de nivel Ok Me queda solamente con la Widowmaker de DPS Me queda Zenyatta Y me queda Doomfist O sea que me queda 3 más Y ya habré completado todo el Alterwatch Y es que me he viciado, vale Lo siento, me faltan 3 Y cada vez que puedo Por eso estoy subiendo muchas Creo que muchas seguidas Pero es por eso, porque estoy Me ha gustado tanto este modo alternativo Que... Creo que están muy bien De hecho, creo que tienen muchísima más dinámica los personajes Y... A mi parecer, creo que los ha hecho mejores No lo sé Decídmelo vosotros en los comentarios ¿Qué os parece? Pero todos Todos, eh Incluso si quieres poner Mercy Que se encarga tanto de curar Déjale sus cuetes finales De la ulti Que pueda hacer Pueda tirar los cuetes esos Y después que... Que se ponga a curar también Con su vara Eso... Eso estaría super guay Pero lo de los cuetes Estaría muy bien que se queden Vale Voy por... Este es lo de los prismas Tengo 60 En... Vale 70 60, 70 Ah, yo... Oye, 80 Vamos a ver Yo creo que había contado 80 Bueno, y después me quedan todos estos Están 200 Vale Voy ya por el 68 51 días Vale, sí En 51 días Sí que me... Sí que me como todos estos Y llego a esto Vale Eh... Me dijisteis que vosotros Os vais a comprar a Mercy Y es que yo creo que... En... Es que la Mercy Dios, hasta que te cagas No me la he comprado todavía Porque podría comprar el primer nivel Pero me gustaría Toda completa Así que... Lo haré Eh... Lo siento Genji Tienes que esperar Si hubiera sido justamente este Hubiéramos... Podría ser Eh... Hubiera sido otra cosa O esta O Mercy Sí que está en el pase de batalla Pero bueno Veremos a ver Gente Me despido de todos vosotros De verdad Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo A ver si he hecho alguna A ver En este A ver Que momento destacado Me ha destacado Bueno El que ha querido la IA Eh... Porque todo esto es Según la IA Que muchas veces Se difiere Vale Si aquí Si he hecho que se mate Sí, vale Ahí está Vale Sí, bueno Este no ha sido un momento malo De hecho Así que lo voy a guardar Gente Me despido de todos vosotros Nos vemos en un próximo vídeo Muchísimas gracias Por vuestro like Por vuestros comentarios Por estar aquí Acompañándome día a día Suscríbete si no lo estáis De verdad Y pulgar arriba Si no lo habéis hecho Aunque os lo haya agradecido ya Eh... Y me despido de todos vosotros Nos vemos en un próximo vídeo Chau, chau Chau Gracias por ver el video.